Bienvenidos a las curiosidades del canal secundario de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Hoy me he despertado y he encontrado en Wallapop. Bueno, ya habéis visto que Wallapop lo he criticado varias veces, pero en fin. He visto en Wallapop este anuncio que me ha llamado mucho la atención. Cambio este reloj por un iPhone 12, 90. Dice, reloj automático como nuevo, marca Kronos, mecánico, automático y cristal de zafiro, maquinaria ETA 7750 Valjoux, como nuevo, con sus papeles y en garantía. Bueno, y aquí lo que vemos es un Kronos Pilot. Se ve muy bien la etiqueta del precio recomendado, 775 euros. 775 euros, el calibre, la esfera, la caja, con su garantía, firmada por Unión Suiza en julio de 2022. Bueno, pues es verdad, es casi nuevo, tiene 4 meses el reloj, se ve bien cuidado, pero me ha llamado la atención de que lo cambia por un iPhone 12. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que el iPhone 12, que lo tenéis aquí, tiene un precio muy parecido, ¿vale? Si escogemos, pues, la versión más básica, nos dice que parte de los 809 euros. Bueno, 809 euros comparado con los 775, que pone la etiqueta, pues sería un cambio justo. ¿Qué pasa aquí? A mí me han llamado la atención dos cosas. La primera es cómo están cambiando los hábitos, es decir, aquí alguien se quiere deshacer de un buen reloj, porque el Kronos Pilot es un buen reloj, un reloj para toda la vida, se quiere deshacer de él a cambio de tener un iPhone 12, que en el mejor de los casos le va a durar, ¿qué? 5 años, hasta que se vuelva obsoleto. O sea, quiere cambiar algo que va a durar toda la vida, y que va a durar, pues, al menos 10 años sin hacerle ningún tipo de mantenimiento, por un aparato que durará 5 años. Sé que muchos me diréis, vale, pero es que hoy en día, teniendo el teléfono, un reloj, un reloj mecánico, no es algo indispensable. Podemos ver la hora en el teléfono, es cierto. Yo lo voy a admitir, y salvo los entusiastas como nosotros, pues un reloj no tiene la utilidad que tenía antes. Pero es que tampoco tiene la utilidad un iPhone 12, ¿no? De 800 euros, es decir, puedes comprarte un Xiaomi chino con Android por 300 euros y tener un teléfono que te va a hacer casi lo mismo que el iPhone y te va a durar el mismo tiempo. Es decir, estamos comparando esencialmente el mismo bien, un bien que tiene valor percibido. En un caso, el Kronos es un reloj automático de cierta categoría y el iPhone también. Que tengan gran valor percibido no quiere decir que tengan mucha utilidad, al final es eso. El Kronos Pilot va a dar la hora igual o peor que un Casio F91W y el iPhone 12 va a hacer lo mismo que un Xiaomi o peor, porque igual hasta la batería le dura menos tiempo. Esta es la primera cosa que os quería comentar, ¿no? Cómo han cambiado las necesidades y los gustos. Y la otra es un poco más crítica. Armand, pues ya veis que no debe saber demasiado de relojes porque dice que es un ETA 7,750 Valjux. Si no hubiera cometido ese error, pues pensé que igual querría engañar a la gente. Pero, ¿qué pasa con Kronos? Kronos, al igual que Oriente, es una marca que tiene un mercado gris muy potente. Empezando cuando ellos mismos, la propia marca, liquidaban modelos en ByBip y Outlets similares, a mitad de precio o menos. Bueno, pues ahora sigue ocurriendo, pero en otros canales, ¿vale? Por ejemplo, en el mismo Wallapop hay un anuncio reciente en el que se vende exactamente ese mismo reloj, no con poco uso como vendía el otro usuario, sino nuevo a estrenar, por 330 euros. Si os dais cuenta aquí, tiene la misma etiqueta de precios, el mismo modelo, 775 euros. Encima te lo venden con dos correas, con esta correa de cuero y con la malla milanesa. Y bueno, nuevo a estrenar. En fin, pues es eso. Aquí sí que mencionan el calibre correctamente, que es un Selita SW400. Pues bien, en el primer caso, alguien le atribuye al Cronos o le quiere atribuir 775 euros cuando su valor en el mercado es 330 euros estando nuevo. Es decir, eso quiere decir que el primer vendedor no puede pedir 775 euros porque no está nuevo, aunque esté poco usado, y porque solo trae la malla milanesa y aquí tenemos dos correas. Pongamos que podría pedir, pues viendo esto, 280 euros. ¿Qué pasa? Que los iPhone, pese a que su precio oficial de venta, los iPhone 12, es más o menos similar, 809 euros, en el mercado, en un estado similar al del reloj, pues no lo vas a encontrar a menos de 600 o 550. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que estás comparando un reloj de 280 euros, lo quieres cambiar por un teléfono que en el mercado vale 550 euros. Y obviamente no vamos a entrar a juzgar si esto es justo o no es justo y porque el Cronos se ha depreciado tanto y el iPhone no. Al final entran en juego muchos factores, pero lo que llama la atención es, bueno, en segundo lugar, la variabilidad de precio. Y nada, esta es una reflexión simplemente abierta, sin conclusiones, en la que pues dejo ver esas dos curiosidades. En uno, cómo la gente quiere deshacerse de un buen reloj para tener un buen smartphone. Cómo están dispuestos a renunciar a algo que puede durar toda la vida a cambio de tener algo con vida limitada. Y luego también cómo los precios del mercado, en base a oferta, demanda y otros valores, pues varían. Me gustaría que os suscribierais a este canal secundario también y al principal, por supuesto, que me dijerais lo que pensáis, lo que os parece. Os pondré también en los enlaces del vídeo y de la descripción la review al Cronos Pilot que hice. Y nada, os emplazo a la siguiente curiosidad del canal secundario. Hasta la próxima.